Dime quien si no fui la primera que tuvo tu boca, que tuvo tu cuerpo Dime que es lo que vas a decirle cuando le pregunte quien fue tu maestra Por ahí tuve que andabas contando que ya me cambiaste por otra mas tipa Pero dime a esa cara bonita que en cuestión de amores me queda chiquita Porque yo fui quien te enseñó todas las cosas que sabes del amor Porque yo fui tu profesor, si se te olvida te repito la lección Y cuando fiel amigos nos ponemos y hacemos la tarea En cuestión este amor es mi cielo, la cara bonita te admira y te alaba Sé sincero con ella y le dices que tu de mi escuela saliste educado Porque yo fui quien te enseñó todas las cosas que sabes del amor Porque yo fui tu profesor, si se te olvida te repito la lección Cuando quieras mi hijo